Y lo hacemos en Ecuador, donde tras dos días de haberse fugado de una cárcel en la ciudad de Río Bamba, a 216 kilómetros al sur de Quito, la capital, hace minutos reapareció Fabricio Colón Pico, alias El Salvaje. Es el criminal que amenazó de muerte a la fiscal general Diana Salazar y líder de la banda de los lobos en la provincia de Pichincha. En un mensaje dirigido al presidente del Ecuador, Daniel Novoa, aseguró que se fugó porque lo iban a matar y pidió garantías para entregarse. Hoy, 11 de enero, hago este video para que el señor presidente lo vea y la ciudadanía, que yo no tengo nada que esconder. Yo me quiero entregar, señor presidente. Yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar. Mi vida corre peligro, no por otro motivo. Entienda, señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada. Y yo me entrego, señor presidente. Le repito porque yo no tengo nada que ver en lo que se me está acusando. En respuesta, el mandatario ecuatoriano Daniel Novoa reiteró que no negociará con terroristas y negó brindar cualquier condición especial para que Colón Pico se entregue a la justicia. Imagínense, así también tengo otros que tienen secuestrados a 30 personas y quieren acogerse al Tratado de Ginebra. Hay que tratar a los terroristas como terroristas. Si se quiere entregar, nadie le está impidiendo. Que se entregue si quiere. Gracias por ver el video.